Palabra y que todo mi ser pueda venguar para que tú me solo puedas morar en mí. Palabra Fuerza que se entreza, que descantece para mi bien Ilumina el camino, abre mis ojos con tu poder Limpiame, oh Jesús, limpia toda mi dignidad Lávame, oh Señor, más y más de mi maldad Cámbiame, oh mi Rey, lámeme de tu santidad Célame de tu justicia y tu verdad Hoy voy a llenarme solo aquel que me miró Sin importar de mi condición el Señor así me salvó Enseñame tu grandeza y bendice tu pecador Que yo te hago viva, quiero que corran en mi interior Limpiame, oh Jesús, limpia toda mi dignidad Lávame, oh Señor, más y más de mi maldad Cámbiame, oh mi Rey, cámbiame de tu santidad Lléname de tu justicia y tu verdad Bautizame, oh Señor, perdona mi maldad Yo quiero hacerte fiel, abrazando tu lecho a Bautizame, oh Señor, perdona mi maldad Yo quiero hacerte fiel, abrazando tu lecho a Bautizame, oh Señor, perdona mi maldad Conquíame, oh Señor, perdona mi maldad Bautizame, oh Señor, perdona mi maldad